Música Si te gustan los vídeos que hago, recordad, dale a like, es súper importante para mí. También, si quieres seguir los nuevos vídeos, suscríbete y activa la campana de notificación para no perderte ningún vídeo. ¡Empecemos! Es muy importante, cuando estamos aprendiendo un idioma, intentar, cuando tenemos tiempo, escuchar mucho el idioma. Y se puede hacer a través de pelis francesas. Os aconsejo poner la peli en francés y poner los subtítulos sólo en francés. Ahora, vamos a hablar de un top 10 que hice yo de películas francesas que podéis mirar. Es muy complicado aconsejar a personas una peli u otra, porque todo el mundo tiene un gusto diferente. Entonces, lo que voy a hacer es hablar de unas comedias francesas, ¿por qué? Porque son las que suelen gustar más a la gente y podéis ir mirando si alguna os apetece mirar o no. Empezamos ya con la primera. La primera es Intocable. Ya sé que muchos de vosotros ya conocéis esta peli muy famosa, pero para mí es una de las mejores pelis francesas. Nara la relación entre dos personas que vienen de un mundo totalmente diferente. Por un lado, tenemos un hombre que se llama Dris, que acaba de salir de la carcel, de seis meses de carcel, y que vive en las afueras de París. Y por el otro lado tenemos a Philippe, que es rico y es paralizado en francés. Decimos tetraplegic, que sólo puede mover la parte de arriba del cuello y la cabeza. Acaba de contratar a Dris, la primera persona, aunque no tenga ningún título, para cuidar de él. Y realmente es una peli muy, muy graciosa, una comedia muy bien hecha, que cuenta una historia de verdad y lo hacen con mucho humor. Es muy gracioso, muy divertido, así que os lo recomiendo. La peli número dos, que os aconsejo, se llama Demain, tout commence. Es con el mismo actor que Intocable, que se llama Omar Singh, y esta peli trata de un hombre que realmente suele hacer mucha fiesta, vive en un barco, está siempre con una chica diferente, y una mañana se desperta y encuentra a una mujer que conoció en el pasado y le deja un bebé diciéndole que ese bebé es suyo, y ella se va. Y le cambia totalmente la vida. Intenta ir a Inglaterra para encontrar, devolver realmente el bebé, pero ha perdido totalmente a la mujer, que es la madre, y se tiene que cuidar del bebé. Y bueno, hay muchas historias, también lo hacen de una manera divertida, y muy buena historia, os lo aconsejo. La peli número tres, que os aconsejo, se llama La Famille Belle. Esta peli me gusta muchísimo. Fue la historia de una familia en la cual todos están sordos y mudos, menos la chica rubia, que tiene 16 años. Ella, bueno, realmente es una cantante francesa famosa, que se llama Lugan. Entonces, esta chica está ayudando muchísimo a la familia, tanto para el trabajo de ellos, sino también para la vida diaria. El profesor de música de la adolescente está viendo que tiene una voz preciosa y que la está intentando convencer para que realmente pase una prueba para entrar en una gran escuela en París, fuera de donde están viviendo. Y entonces, ahí hay como un debate, porque la familia no entiende realmente todo esto, porque tienen una vida aparte y necesitan también su ayuda, y ella es algo que le gusta también. Entonces, es una historia muy bonita, os la recomiendo también. Bien, la peli número 4 en este top se llama Le Corriste. Se trata aquí de un profesor de música, que adora la música, que llega en un lugar que llamamos en francés Interna, donde se encuentran los jóvenes en dificultad. Entonces, el profesor llega ahí con mucha voluntad, mucho amor, en este lugar donde realmente hay muchas normas, es muy estricto y está viendo las cosas de otra manera. En la historia también ayuda a un pequeño en dificultad, que tiene problemas con sus compañeros, le está ayudando. Por otro lado, también crea una corral, un grupo de niños para cantar, que realmente eso salva también el pensionato. Me encanta esta historia, porque se ve bien el contraste entre este profesor que llega con todo su amor, y este lugar, y está creando un grupo de música, al final salvará también a la escuela. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle. Esta historia es muy bonita también, y si no la habéis visto, miradla, que seguro que os va a encantar. La peli número 5, que os aconsejo, se llama Tanguy. Tanguy es un chico, bueno, un hombre que tiene 28 años, y que sigue en casa de sus padres. Tiene su trabajo, y está muy bien en casa, y no quiere irse de casa, pero sus padres es todo el contrario. Se piensan que se va a ir, al final no se va porque está genial en casa, y hacen todo para que se vaya. Y es muy divertida también, y bueno, a mí me encantó. Bueno, tampoco nos quiero contar todo todo en detalles, así que pasamos al número 6. La peli número 6 de este top se llama Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Esta peli es muy famosa ahora. También os informo que la peli número 2, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Número 2, está ya disponible desde hace ya unos meses. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una familia, bueno, una pareja súper católica, que tiene cuatro hijas. Las tres primeras hijas se han casado con un marido que no es católico, y entonces están un poco... intentan contenerse un poco porque son un poco racistas, ¿no? Y tienen mucha esperanza con la última, la cuarta. Total, que para Navidad intentan reunir a toda la familia para disculparse de la última vez que se han visto por el tema un poco racista, todo esto. Y justo ocurre que la cuarta hija anuncia que se va a casar, pero todavía no conocen el futuro marido. La hija dice, no os preocupéis porque el futuro marido es católico, que era como la súper pregunta. Pero lo que nos dice es que tiene origines, africanas. Entonces va a ser como muy divertido cuando van a ver quién es y todo esto, y es muy, muy gracioso. La peli número 7 de este top se llama Le Prénom, El Nombre. Sí que para esta peli os aconsejo ya tener un buen nivel de francés a lo mejor, porque hay muchas expresiones francesas o palabras a lo mejor más complicadas de entender. Pero esta peli a mí me encanta. Se trata de un hombre que va a tener un bebé para primera vez, va a ser papá, y llega en casa de su hermana porque está invitado a una cena con el marido de la hermana, la hermana, y un hombre que es amigo de la infancia de los dos, de los dos hermanos, y pasa genial hasta que diga él que ya tiene decidido el nombre de el futuro bebé. Y ahí es muy divertido, porque no están de acuerdo con el nombre, no lo quieren llamar Adolf, y a partir de ahí se dicen muchas cosas que no están de acuerdo, todo esto, y al final acaba un poco en drama porque se están diciendo, estamos descubriendo un montón de cosas que cada uno no sabe de cada persona, y bueno, es súper divertido, así que os lo recomiendo. La peli número 8, que elegí para este top 10, se llama Le Dîner de Caucho, es la peli la más vieja que elegí en este top 10, es de 1998, pero sigue muy de moda, yo sé que por lo menos una vez al año en Francia nos la ponen a la tele, ¿de qué se trata? Se trata de un grupo de amigos que cada semana hacen una cena entre ellos y cada uno de ellos tiene que traer alguien, un desconocido, que encuentran, ¿vale? y que le llaman con o idiota. Esta cena la hacen para burlarse de cada desconocido y reírse entre ellos, ¿vale? Entonces, obviamente, cada desconocido no sabe para qué, de qué se trata la cena, se piensan que es para otra cosa o lo que sea, y al final cuentan la historia de uno del grupo de amigos, ¿vale? que trae a un hombre que hace una colección, hace cosas manuales, y, bueno, le dice que es para presentarse todo lo que está haciendo y manualidades y todo eso, y al final va a pasar muchas cosas en esta noche, y es muy, muy divertida. Os lo recomiendo muchísimo. La peli número 9 que elegí se llama Le Grand Bleu. Esta peli también es muy famosa, por lo menos en Francia, y, bueno, cuenta la historia de dos hombres que se conocen desde pequeños y desde que son pequeños les encanta ir por debajo del agua, o sea, casi viven en el agua, en el mar, ¿vale? y tienen por objetivo cada vez ir más abajo, o sea, más profundo, más profundo, más profundo. Bueno, trabaja mucho en la respiración y todo esto. Y al final, pues, cuenta la historia de esos dos hombres que aman al mar, aman al agua, y es muy fuerte al final. No os puedo decir todo porque si no vais a saber el final y todo eso, y eso no quiero. Al final, los dos hacen una competición entre los dos y, bueno, ahí no os quiero decir nada más porque si no, a lo mejor voy a decir el final. Así que voy a parar aquí, pero de verdad que os lo recomiendo. Y para acabar este vídeo, la última peli para este top 10 que elegí se llama L'Arnaqueur. Cuenta la historia de un hombre cuya profesión es de separar a las parejas. Entonces, le contratan a él, se llama Alex, para separar y que al final las parejas se separen. Su método es la seducción. No quiero deciros mucho porque siempre tengo miedo de decir mucho y al final se sabe toda la peli, ¿vale? Entonces, a mí me gustó mucho mírala y decirme claro lo que opinéis. Ya acabamos con este top 10. Déjame tus comentarios diciéndome cuál es tu peli francesa favorita. Obviamente, hay un montón de pelis francesas que me encantan. No puedo poner todo en este vídeo, pero decirme si has visto ya también unas pelis de este top 10, cuál te gusta más o no. Comenta, bueno, para también intentar ayudar a las personas que están mirando este vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, recordadle darle a like y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campana de notificación para no perderte ningún vídeo. ¡A viento! Besitos, bisous. Au revoir.